muy buenas a todos gente qué tal cómo estamos bueno amigos ya tenemos la primera actualización ok la primera actualización que conseguí aquí en el canal fue la del delta como pueden ver está funcionando perfectamente todavía no he conseguido otros ejecutores actualizados ok entonces en este vídeo solamente te voy a enseñar que el delta está 100% actualizado para todos ustedes que lo quieran descargar el flusos el codec y el aseo aún no ok si lo llegara a actualizar lo voy a comunicar aquí en la comunidad o si puedo haría un vídeo ok y para todos ustedes amigos que no saben cómo conseguir la que es lo voy a enseñar rápidamente es algo muy fácil ok y como descargar este ejecutor ya hay muchísimos pero muchísimos vídeos aquí en el canal explicando cómo es algo relativamente fácil usted no van a tardar ni siquiera dos minutos descargando el delta si así lo quieren ok y para recibir la que hay también es más fácil todavía solamente venimos aquí y le damos recibir game él nos copia un link si ustedes se preguntan pero campeones dónde está ese link yo no lo veo no lo veo aquí en mi teléfono en sí si lo tienen amigos si ustedes quieren escribir algo por aquí en el chat van a ver que en su teclado tienen un link ese link nos sirve para conseguir la que hay entonces vamos a salirnos del juego y vamos a nuestro navegador para que vean cómo se consigue muy bien amigos ya estamos aquí en nuestro navegador vamos a colocar el link que nos dio el delta le damos en buscar y van a ver que es súper sencillo no sé cómo hay personas que me dicen campeones yo no puedo conseguir la que hay del delta amigos no sé que tienen en sus teléfonos o en sus computadoras pero la que hay del delta es súper fácil aquí amigos es algo muy sencillo el primer clic queremos en continuar va a salir un anuncio me regreso porque me regreso si ustedes se quieren se quedan en ese anuncio ustedes van a pensar que van bien pero no ese es un anuncio que no lo va a llevar a ningún lado el segundo que en continuar bueno más el otro anuncio me regreso ok ahora si le ven continuar y como pueden ver dice loading o sea que está cargando la página correcta aquí dice que vamos a descubrir las mejores aplicaciones ok esto es muy sencillo también el primer clic nos saca un anuncio nos devolvemos y quedamos aquí nos mantenemos en esta página y esperamos que cargue ok esto es muy sencillo si ustedes ven que hay me mandó una página de pago tengo que pagar amigos es mentira caíste en un anuncio ok y eso es lo que estoy explicando muchas veces no caigan en anuncios ok solamente si sale un anuncio se regresan a la página y listo volvemos a entrar en el juego en el roblox en el roblox y aquí se va a aplicar lo mismo que ya explique el primer clic les va a salir un anuncio vamos a continuar sale un anuncio bueno no salió qué bueno y como pueden ver ya tenemos la que es súper pero súper fácil no duramos ni siquiera dos minutos aquí amigos como pudieron ver súper sencillo y ahora solamente le damos en copiar y listo volvemos a entrar en el juego en el robloz y van a ver que ya tenemos nuestro delta desbloqueado muy bien amigos ya volvemos aquí a robloz y como pueden ver ya tengo mi delta desbloqueado tengo mis scripts aquí que he tenido guardado todo el tiempo como pueden ver es súper fácil amigos conseguirla aquí y descargarlo en mi página si no saben vean alguno de mis vídeos donde enseño el delta ok porque es una descarga muy pero muy fácil y por aquí el vídeo amigos y le gustó no bien suscribirse comentar que nos vemos en la próxima chao vale y fui